Autor de varias obras donde retrata a varios presidentes de la república, pinturas que se encuentran en Palacio Nacional, Salvador Almaraz evoca aquellos recuerdos cuando les cortaba el pelo a sus hermanas para hacer sus pinceles. Con los años encima, el artista y la potencia dice haber nacido con ese donde dibujar, pintar, hacer escultura y más tarde muralista. Amigo personal de Fidel Castro y Luis Echeverría, el artista y la potencia, autor del mural de piedra Nuestros Orígenes, el obelisco del Parque Irecua y del mural de la escalinata principal de Presidencia Municipal, nos cuenta cómo inició desde su niñez. A los 3, 4 años ya dibujaba caricaturas. Mis papás dicen, yo no tenía conciencia de nada, no sabía ni escribir. O sea que nací pintor, primero dibujante, luego pintor, luego muralista y retratista de Presidentes de México y de Cuba, Fidel Castro. Don Salvador Almaraz, quiero decirles que es el autor de uno de los principales murales en la ciudad de Irapuato, el primero que vemos en las escalinatas de Palacio Municipal, el segundo un mural de piedra, cuyo trabajo, vaya, platíquenos cómo estuvo esto, cuántos días de trabajo. Es muy amplio, no puedo explicarlo. Veinte hombres, veinte hombres, ¿verdad?, trabajando. Pues para poner las piedras nada más. ¿Y las piedras de dónde salieron? Yo salí de los cerros, con Trinidad, Pedret y otras gentes. Costales, en un burro, luego ya en una camioneta en la carretera. En Cuba pasó igual. Entonces tuve muchas dificultades porque me decían, eso se va a despintar con el agua y con el sol y con los agentes atmosféricos. Entonces yo les dije, esto va a durar miles de años, la piedra jamás se decolora. Siempre será piedra y siempre será el color. La piedra es colores. En la Ciudad de México también hay obra de Salvador Almaraz. Hay también. ¿En dónde, don? En Jalapa también. En Jalapa. ¿En Cuba? ¿En Chile? En Chile no hay de piedra, pero sí hay de pintura. Plata que uno del obelisco, el obelisco del Parque Irecua. Y quiero decirles que hay un detalle importante. A don Salvador Almaraz siempre le regatearon su trabajo. Quizás se siente pobre, pero me dice que también es millonario en amistades. ¿Es así, don Salvador? Sí, sí. Yo soy millonario en que ya con todo lo que he hecho, con las amistades que he tenido, que debo estar rico. No, señores. Yo estoy millonario con mi familia y con mis amistades. Conocemos este mural como el mural de la identidad, un nombre incorrecto. Son los orígenes de Irapuato. Así es. ¿Qué podemos apreciar en ese mural? Ya lo explico. Muy bien. Don Salvador, yo creo que hoy parece ser que el gobierno municipal, me parece ser que ya es hora de reconocerle su trabajo, de inmortalizarlo mejor en vida, porque después de muerte no tiene caso, ¿no? Como estamos acostumbrados a ver los homenajes a los distintos artistas. Yo hago mi trabajo y yo lo disfruto y lo hago. Antes yo pagaría por hacer mis trabajos. No tengo con qué pagar. Pero para mí es un placer. Es mi vida hacer los dibujos y hacer los murales y hacer todo lo que he hecho. Y esculturas sobre todo. Sí, esculturas. ¿Cuántas técnicas es la que podemos apreciar en las obras de Salvador Almaraz? Grabados. También grabados. Quizás en madera. Me decía don Salvador Almaraz, a quien tengo el gusto hoy de conocerlo, de apreciarlo y de reconocer su trabajo. Don Salvador Almaraz dice que en la primaria lo consideraban quizás el alumno más burro, al igual que un servidor, pero en dibujo, don Salvador, toda una excelencia. Siempre fui el primero. ¿Sí? ¿En qué escuela estudió? Yo no estudié en cuernas, no. Y hacía yo también títeres. Aquí está la prueba. Esto es un monito, que eran nueve figuras, ¿la hija? Sí. Este ha hecho de mí cuando yo tenía 13 años. Vestido con los trapos, este traje era azul de mezclilla. Tiene 75 años esta imagen. Con el tiempo se volvó el azul de la... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? De la mezclilla. La verdad, sí, que todo un artista, todo un poeta en la pintura, don Salvador. Estos son de barro cocido, la parte, y forrado con cinta de esa, que son los electricistas negras. No tienen zapatos. Si lo ven, este monito ya lo tiene. Oiga, don Salvador, pero si también hizo pinturas en Palacio Nacional, con los expresidentes, por un encargo, ¿también le regatearon? Sí. ¿Nunca les pudo cobrar lo que realmente costaba su trabajo? Yo había hecho mucho dinero, pero no. Y esta chavrería que vive todavía. Pregúntale a ver, ¿cuánto me pagó? Pregúntale. ¿Le quedó de ver también? El obelisco, platíquenos del obelisco del Parque Irecua también, una obra de arte contemplada y admirada por todos los irapuatenses. Muy bien. Nada más como dato último, ¿nacido en qué año? ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos nietos? 30, 18, ¿ya 80 y cuántos años? 88. 88 años. Primeramente también agradecerle y pedirle a Dios que nos siga teniendo a don Salvador Almaraz todavía por mucho tiempo. Le agradezco mucho que haya atendido, pero tengo mucho que contarle. Otro de acera. Muchísimas gracias. El saludo para los irapuatenses y las familias que lo miran. ¿Cuál es el nombre de usted? Juan Martín Sánchez, de Tinta Negra. De Tinta Negra, un periódico es a nivel internacional. Y ahí me dará mucho placer poder aparecer con algún comentario. Muchísimas gracias, don Salvador. Gracias. Apoyado con un bastón, don Salvador Almaraz dice que nació pintor. Reconocido en Cuba y en Sudamérica por sus grandes obras, don Salvador Almaraz dejó además su sello cultural en otros estados de la república. Hoy en Irapuato se aprecia el trabajo, su obra de arte, su legado y en claro homenaje a este gran irapuatense, encorvado con mirada cansada y con paso lento, nuestro artista se despide. Irapuato, su casa, en breve le reconocerá su gran trayectoria por ser hijo pródigo y por dejarnos gran parte de su vida a través de sus pinturas, murales y esculturas. Con imágenes de Fernando López Velázquez, Juan Martín Sánchez Castro en Tinta Negra.